Música 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 Encima del monte Chilean, tío, es mi monte favorito ¿Lo sabías? Aquí tengo el nido yo puesto ¿Y cómo sabes que es el monte Chilean, eh? ¿Cómo puedes confirmarlo? Esperate que estoy en primera persona, ¿qué? Porque te digo que es mi casa, aquí vivo yo, tío Sé donde está mi casa, tío ¡Ah, sí, ahí están los peyotes, los peyotes! Sí, sí, los que desayuno todos los días Vamos para arriba Sí, todo perdido igual que tú, vamos ¿Qué dices? Yo no como peyotes, chaval Yo como peyotes asados Y al comer peyotes asados se le quita la La droga, ¿sabes? Vale, puedes continuar con tu tontería Vale, gracias. A ver, eh, ahora hay que encontrar el punto Que yo no lo encuentro ahora mismo Y yo tampoco, amigo mío Vale, sí, no Eh, ¿dónde está el punto? Ya lo veo, pero que dices, tío, ya está ahí, yo no sé, no se llega Eh, no se llega Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¿Pero qué dices? No, pero se ha suicidado ¿Pero por qué te has metido eso, tío? Hostia, chaval, madre mía Todos mentiriquillas, que lo llaman El mentiriquillas, no gillas, no, eh, quillas Has comido toda la valla Atención, ¿qué dices? ¿Qué dices, pringao? Vamos, tío, pero a ver, a ver el flow Es que no se puede llegar, eh Que no, a ver No, no, pero Dain, ¿qué haces, pringao? Vale Vale, voy a intentar llegar, eh Vale Voy a intentar llegar Es imposible, tío Esto, 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 esto es, esto es, esto es Esto es, que estoy vivo Ufff, no En mis sueños estoy vivo, sí Ah, vale, vale Vale Quito la valla, como antes, vamos Madre mía, estamos haciéndolo todo a la vez, tío Hola, chaval Venga, Flo, que te voy a pillar 2 Rebu Famen, anda Venga, vale 2 Rebu Famen 2 Rebu Famen 2 Rebu Famen Porque me ha hecho gracia, tío, pero me lo dejó un cablo 2 Rebu Famen Que tonto, tío, que tonto Que tonto Vamos, Dani, que te pido el Rebu Famen Podría haberte pillado el Rebu Famen Podría haber ganado, tío Ajá Me veo que me lo haga genial Vamos Lo Rebu Famen Uhhh, lo chaval, que estoy volando No Vamos Venga Vale Ajá Cuéntame más, Flo Vale, esto sí, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía, esta es la mía ¿Sí o qué? Oh, Dios mío, oh, Dios mío, estoy volando un montón Larianita, vas a romper el mando, tío Tío Porque, oh, encontré la fórmula, encontré la fórmula Uy, casi no me muero, tío Estaba vivo, estaba He aterrizado vivo, lo que pasa es que luego me comí una piedra, tío, pero estaba vivo Es que eres un pringado, tío Tú mío, no puedo creer, macho Yo ya he llegado a la carretera y al lado, o sea, hay que inclinar la moto un montón, tío, y se consigue, eh Me digas Confirmado por Roadster, tío Vamos Pero confirmadísimo, eh Ahí estamos, Dani, perfecto Ahora, inclinas la moto así, pero un montón Vamos Venga Se llega a la perfección Ahora todo es cuestión de esperar Oye, lo que estoy viendo del punto, ¿es realidad eso? ¿El qué, el qué, el qué? ¿Dónde está el punto, tío? Ahí, en la carreterita, amigo mío No me lo puedo creer, no, 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 esto no es real, no es real, no es real, no es real, flow, no es real It's not real, que no se puede llegar en mi casa Flow, que he llegado, he llegado a la carretera, a la carretera, ¿dónde está a punto he llegado? Aterrizo y me la pego contra un cemento Contra un cemento, ojo Sí, sí, maldito cementamen No, tío, no me lo puedo creer, y me salta la moto, a cagar No puede ser, tío, no puede ser, vamos A ver, a ver si lo consigo Pille un poquillo de velocidad, así Y una vez que la pille, inclinamos por arriba, inclinamos, inclinamos, inclinamos Inclinamos Inclinamos, inclinamos, que me voy a pegar bien fuerte, chaval ¿Te la has pegado? ¡Uf, casi! Tío, pero es que antes que he caído vivo, tío ¿Ha ido vivo en serio, a la carretera? Antes sí he caído vivo No, eres un mentiroso Ya me la estás liando, ya me la estás liando ¿Qué dices, qué dices, chaval? Ya me la estás liando, ya me la estás liando Ya me la estás liando, chaval Te faltaba tiempo, Flow Yo no estoy liando nada, yo solamente doy pie a mi inteligencia, tío Ya me la he liado de nuevo, chaval Si tú eres tonto y pretendes todo el rato saltar y morir, pues allá tú Yo soy un poco más inteligente Flow, tío, qué guarrazo Guarrazo no, yo empleo mi inteligencia en algo útil, tú no, tú solamente saltas Tú empleas tu inteligencia en cómo guarrear, que es diferente También, pero es algo útil o no También Tío, nadie quedó... ¡Hala! No me lo puedo creer, me he comido una rama cuando estaba al lado del punto, tío Y yo me he comido piedra Me he comido una rama cuando estaba en la carretera al lado del punto, tío ¡Iba cinco por hora! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué mala suerte, chaval! ¡El calmazo! Pero si no he hecho nada malo, he utilizado mi inteligencia, tío ¡Más, tío! ¡Que no puedo frenar! ¿Tú puedes frenar? ¡No! ¿Qué dices? ¡Yo me he acabado de morir! ¡Yo que no puedo frenar, tío! ¡No puedo frenar, tío! ¡Ostras, chaval! ¿A qué me he metido? Yo creo que es más fácil saltar, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guantazo me he metido contra la pierna! ¡Hay que ir a cinco por hora, tío! He conseguido llegar abajo, ¿eh? ¡Hay que frenar, hay que frenar, hay que frenar! ¡Frena, frena, frena, Dani! No, pero es que si me caigo ya por aquí he tomado fuerza cuando puedo frenar en la vida ¿O sí? Vale, yo tengo un truco para frenar ¿Sí o qué? Sí, pero no me está saliendo Pero te la vas a pegar, Dani, frena, 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 frena Tranquilito Vale, a ver Tranquilito Tengo otro plan Más perverso aún Tranquilito, Dani, tranquilito Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui Sí, toma tú un tranqui Esto, tío, no me lo puedo creer Vamos, ¿qué, qué, qué? ¡No me lo puedo creer, tío! Que consiga llegar y me explote contra el suelo ahí, contra una piedra, tío Y me explote, ojo Flow Voy a llegar Ahí te comas la ramita que me he comido yo No, 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 yo soy tan tonto, tío Una ramita, tío Me ha jodido la carrera una ramita, tío Yo no soy tan tonto, Flow, tío Eso es lo que le pasa a los pringados, tío Esas son las típicas cosas que cuando eres viejo las cuentas y decías Mi abuelo era un pringado, ¿sabes? Te lo cuentas a tu nieto, eh Ajá Y tu nieto se riende, tío Me he equivocado de camino, Dios A mí no No paras de cagarla, Flow, tío Flow Lo tengo, eh, amigo mío ¿Ahora quién es el guarro, compañero? ¡Ay, sí, claro! ¡Claro! O sea, si no fuera por ti yo esto no lo he hecho en la vida Bueno, yo estoy saltando, yo no sé tú lo que has hecho Yo estoy saltando Claro, ahora está saltando todo A ver, a ver, es que aquí, como habré hecho un corte, porque se me ha quedado pillado la capturadora A ver, os explico Danny Repp se ha dedicado a hacer la trampa mientras yo intentaba saltar Y nada, aquí estoy yo saltando, ¿sabes? Haciendo la trampa, que ha bajado por la ladera de la montaña, pim pam Se ha llevado todos los puntos Y yo aquí, ¿sabes? saltando, haciéndolo bien ¡Qué guarros, chaval! ¡Qué guarros! ¡Qué guarros! ¿Cómo has bajado, Danny? ¡Madre mía, Flow, guarro, mentiroso! ¿Cómo has bajado? ¡Dios! Eres todo, Flow, eres un conjunto de personas asquerosas, ¿sabes? ¿Y cómo has bajado? Quiero saberlo Tío, ¿te espero o no te espero? ¿Vas a tardar mucho o qué? ¡No, no, no! Quiero saber cómo has bajado He bajado saltando ¡No, mentiroso! ¡No! ¡Chaval, chaval! ¡Qué mentiras, eh! ¡O sea, lo tienes tú mismo grabado y mientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo, tío! ¿Dónde estás, primo? ¡Madre! Me descoyunto contra la montaña todo el rato, tío Me ha salido bien en la primera, pero he sido esa ramita Esa ramita, tío Esa fucking ramita Y cuando llegue abajo le voy a pegar fuego al árbol ese ¿Sí o qué? Ya verás ¿Fuego, fuego del bueno? Sí, sí, fuego de eso que dices ¡Madre mía! Si se queman y todas las cosas ¿Entonces te espero o no te espero? No sé, lo que tú quieras, tío Yo estoy aquí a mi bola ¡Madre mía, Flo, tío! Es que eres muy pringado, tío ¿Tú más? De hecho, has copiado mi trampa y aún así ¿Sabes? No, no, y aún así lo he pillado No digas y aún así porque he pillado Bueno, eso de que lo has pillado, ¿sabes? Si yo no te doy la idea Tú todavía estás saltando como un pringui, ¿sabes? No, como un pringui ¡Ustras! O consiguiendo el punto de forma épica Bueno, épica no ha sido porque has hecho toda la trampita, compañero Hostia, me cago de culo Tío, ¿dónde estás mi tío, Flo? Que matándome, estoy intentando reaparezco, subo, reaparezco, subo Mira, si no lo consigo bajar en esta, te vas Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo ¡Venga, Flo! Madre mía ¡Chaval, que me mato, que me reviento, que me reviento! ¿Estamos tontos o qué, tío? Pero tío, cada vez vas más rápido, tío Y te frenas de repente un montón ¿Qué haces? Hay un cortao ¿Por qué te frenas? ¡Alta, chaval! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Chaval! ¡No me no puedo y me caigo! Ok, no, no, estás vivo, te estoy viendo en el mínimo Es que es un mentiroso de primera, chaval ¿Me he caído, Dani? ¿Que me he caído? Es un mentiroso de primera Que me he caído, que me he ido de espalda y andando a subir un montículo, tío Claro, claro, claro ¿Que sí? Sí, sí Entonces, este puntito azul que veo por aquí a toda velocidad es una hormiga, ¿no? A toda velocidad Madre mía, que lo tengo detrás, tío, que mamón, tío Es que es un mentiroso, un tramposo de todo, tío ¡Vamos! Espérate que ahora me mataré Efectivamente He visto a tu bote y tu cuerpo salta Tío, has pegado un bote, que flipas He rebotado, yo no sabía que la arena era de goma, tío ¡Que me gana, que me gana! ¿Dónde está la meta todo esto? Aquí la meta, Dani Calla, calla, que estoy muy concentrado ¡No! Flow, flow, flow ¡Media vuelta! ¡Al agua! ¡Al agua, tío! ¡Es tonto! ¡Que me gana, que me gana! No me lo puedo creer Si sinceramente me parto el pechamen No me lo puedo creer, tío No, me lo puedo ¿Y la meta? ¡Dani, pero qué hace! ¡Me la quemé como la piedra, tío! ¿Pero qué mierdas haces, compañero? Me está dando un besito, tío ¿Qué besito, chaval? ¡Vamos! 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 Sabes que no está la meta, ¿no? ¡Y! ¡Gané! ¡Gané! ¡Wow! Sabes que si no me warreas te hubiera ganado, ¿no? Sabes que te he ganado y punto y pelota ¡Suscríbete al canal!